Esta madre de tres hijos padece un verdadero viacrucis. Su hijo de 15 años nació con autismo y parálisis cerebral, por lo que depende 100% de su madre. La mujer afirma que la EPS a la que está afiliado César, su hijo, no autoriza los medicamentos, los pañales ni las terapias que éste necesita. Lo que pasa es que hay cosas que la ARES quieren darle y el resto le toman el pelo, empezando los pañales no se lo quieren dar. La prótesis toman el pelo también porque lo mandan a uno para un médico, para otro y ahí está y no le hacen nada. Que es que ellos tienen que verlo el oftalmólogo, el oftalmólogo lo ve y después dicen no, toca mandarlo para tal médico. Y ya como no hay convenio con malizofacial, entonces dicen que no, que ellos no pueden autorizar eso todavía hasta que no lo vea el oftalmólogo. Lo ve el oftalmólogo y lo mandan para otro especialista y ahí lo tienen aún. La madre, quien es cabeza de hogar, trabaja como independiente y con lo poco que gana, muchas veces tiene que escoger entre comer o comprar medicamentos o pañales para su hijo. El menor necesita con urgencia una prótesis ocular fija para tener una mejor calidad de vida. De agosto de este año, porque como ya toca cambiar, él no tiene prótesis, él se la quitó porque esa prótesis ya le quedaba pequeña y él se la sacó. Y te toca colocarle una que se llama prótesis fija, prótesis ocular fija y esa tiene un valor de dos millones de pesos. Entonces es lo que yo estoy peleando también, a ver si lo puedo hacer o puedo hacer por otro medio porque la herencia toma mucho el pelo. Más me salud es así porque los pañales ya tienen un mes y nada tampoco. Y esas no son todas las necesidades de esta familia, pues doña Lévis debe cargar todos los días a César desde la cama hasta la silla de ruedas que ya antes debió ubicar en la calle porque su casa no cuenta con una rampa para poder movilizar a su hijo con facilidad. Esta verdadera mujer maravilla solo hace un llamado a los barranqueños. Concretamente yo necesito que la área se deje de tomar tanto el pelo que porque ellos tienen que ser así y el niño lo que necesita ahorita ahorita lo de la prótesis ocular, esa prótesis tiene un valor de dos millones. Yo le pido de corazón a todos los barranqueños, los que quieran colaborar, los que quieran dar su poquito de apoyo, lo hagan, abran su corazón y así sea de poquito, un granito en granito uno va recogiendo. Quienes deseen ayudar a esta familia pueden llamar al 310-872-0045.